12 y 24 minutos del mediodía, a esta hora sean nuevamente bienvenidos a esta transmisión continua que ha preparado todo el equipo de prensa, de producción y por supuesto todo el cuerpo humano y de técnicos, camarógrafos para darle cobertura a esta sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente que corresponde hoy jueves 26 de octubre de este año 2017 quien nos vuelve a saludar en esta oportunidad, Daniel Mota, recordándoles que a esta hora ya hicieron presencia los 545 constituyentes ante el seno de la Asamblea Nacional Constituyente ante la sede oficial del Poder Plenipotenciario, acá desde el Palacio Federal Legislativo es importante recordarles a toda nuestra audiencia venezolana que a esta hora también hizo presencia desde ya la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez acompañada por supuesto del primer secretario Fidel Vázquez y la subsecretaria de este órgano plenipotenciario Carolis Pérez, es importante recordarles a toda nuestra audiencia importantísimo que hasta el momento no se le ha dado pues lectura a la orden del día que corresponde a hoy jueves 26 de octubre de este año 2017 sin embargo a esta hora es importante pues conversar, recordarles a ustedes puntos informaciones que fueron por supuesto polémicas y también que surgieron en el transcurso de esta semana es importante recordarles que ayer se realizó una gran movilización por parte de las organizaciones feministas de nuestro país donde las mujeres revolucionarias hicieron por supuesto entrega de un documento oficial ante la Asamblea Nacional Constituyente y por supuesto ante el Fiscal General de la República Tarek William Saad, un documento que busca hacer justicia ante el terrorismo especulativo y rechazar el feminicidio en nuestro país, esto es referente al caso del que fue víctima la luchadora social el pasado domingo 22 de octubre Sheila Silva, responsable del programa social de la revolución bolivariana de hogares de la patria otra información que por cierto también fue noticia esta semana, hace pocas horas recientemente las declaraciones del constituyente Francisco Amelias a través de su programa de radio hablando de poder en el estado Carabobo él decía que va a elevar una solicitud ante la Asamblea Nacional Constituyente para que se adelante, se adelantada la fecha de las elecciones municipales de este año 2017 ya venía coqueteando el presidente Nicolás Maduro Moros con la idea de que estas elecciones pudiesen ser después realizadas el mes de diciembre sin embargo estamos prevenidos que pronto este punto, esta decisión sea tocada y elevada por el constituyente de Francisco Amelias ante el seno de la mayoría de la Asamblea Nacional Constituyente importante también recordar lo que fue la jornada pasada de la Asamblea Nacional Constituyente exactamente el día martes 18 de octubre donde fueron juramentados los 18 gobernadores electos por la revolución bolivariana valga la redundancia en 18 gobernaciones ocupando así el 78% de las gobernaciones ganadas por la revolución bolivariana recordemos también que como principal punto dos puntos fueron tocados en esa sesión ordinaria del pasado martes el primer punto fue por supuesto la presencia de la titular del Consejo Nacional Electoral Tibisay Lucena donde presentó ante el seno de la Asamblea Nacional Constituyente un documento detallado, exhaustivo de todos los resultados de manera oficial de toda la jornada de los comicios electorales que se realizaron en nuestro país el pasado 15 de octubre de este año 2017 donde la revolución bolivariana se alzó por supuesto con 18 gobernaciones y tan solo la oposición venezolana con 5 gobernaciones en segundo punto se daba por supuesto de manera oficial la juramentación de los 18 gobernadores electos por la revolución bolivariana sin embargo los 5 gobernadores electos por la oposición hicieron presencia a esta hora recordemos inicia de manera oficial esta sesión ordinaria escuchemos ya de manera inmediata en vivo y en tiempo real para todo el país el inicio de esta sesión ordinaria de hoy jueves 26 de octubre de este año 2017 veamos Secretario, sirva sedar lectura a la cuenta de la sesión de hoy jueves 26 de octubre de 2017 cuenta del jueves 26 de octubre del año 2017 primero comunicación suscrita por el ciudadano presidente de la república bolivariana de venezuela Nicolás Maduro Moros es todo presidenta Secretario, sirva sedar lectura a la referida comunicación Caracas 25 de octubre de 2017 ciudadana doctora Delcy Rodríguez Gómez presidenta de la asamblea nacional constituyente presente tengo el agrado de dirigirme a usted en la oportunidad de brindarle un cordial saludo bolivariano revolucionario, chavista y antiimperialista y a la vez hacer de su conocimiento que como presidente de la república bolivariana de venezuela jefe de estado y del ejecutivo nacional en cumplimiento con las atribuciones que me confiere la constitución de la república bolivariana de venezuela la ley del banco central de venezuela y en el marco del estado de excepción y emergencia económica vigente he procedido a designar como presidente del banco central de venezuela al ciudadano Ramón Augusto Lobo Moreno cédula identidad nueve millones cuatrocientos setenta y dos mil cuatrocientos ochenta y cinco nombramiento que solicito a usted sea sometido a la consideración de la plenipotenciaria asamblea nacional constituyente a fin de recibir la autorización correspondiente por esta máxima instancia depositaria del poder constituyente originario finalmente le informo a la soberana asamblea nacional constituyente que resulta jurídicamente imposible la revisión de esta designación del presidente del banco central de venezuela a la asamblea nacional por cuanto ese órgano legislativo mantiene el desacato contumaz respecto a las sentencias dictadas por el tribunal supremo de justicia de la república bolivariana de venezuela sin más a que hacer referencia hago propicia a la ocasión para reiterarle la seguridad de mi alta estima y consideración atentamente Nicolás Maduro Moro presidente de la república bolivariana de venezuela es todo presidente muchas gracias ciudadano secretario agradecemos esta comunicación del jefe de estado el presidente Nicolás Maduro porque en el ámbito del equilibrio macroeconómico y económico que requiere la república en este momento por la paz y la tranquilidad económica de venezuela someto entonces a la aprobación de esta plenipotenciaria asamblea constituyente la designación del ciudadano Ramón Lobo como presidente del banco central de venezuela aprobado ciudadano secretario por favor sirve a dar cuenta de esta aprobación a la instancia correspondiente ciudadano secretario sirva a informar el siguiente punto del día segundo punto de la cuenta del jueves 26 de octubre comunicación suscrita por la ciudadana Magdely Balbuena presidenta del consejo legislativo del estado Zulia es todo presidenta ciudadano secretario sirva a ser por favor dar lectura a la comunicación que hemos recibido el día de hoy ciudad de Maracaibo, estado Zulia jueves 26 de octubre de 2017 ciudadana del cieloína Rodríguez Gómez presidenta de la asamblea nacional constituyente república bolivariana de venezuela ciudad por medio de la presente tengo a bien dirigirme a usted a fin de remitirle la comunicación en donde se acuerda por parte de este consejo legislativo del estado Zulia en sesión efectuada el día de hoy y que lleva por número 19-2017 la declaratoria de la falta absoluta del cargo del gobernador electo para el periodo constitucional 2017-2021 es todo presidenta ciudadano secretario por favor incorpore este punto en el orden del día y sirva a ser dar lectura a la propuesta del orden del día para esta sesión ordinaria propuesta del orden del día de la sesión ordinaria del jueves 26 de octubre de 2017 primer punto designación de los ciudadanos constituyentes Aristóbulo Isturiz Almeida y Elvis Amoroso como primer vicepresidente y segundo vicepresidente de la asamblea nacional constituyente segundo punto decreto constituyente con el cual se convocan las elecciones de alcaldesas y alcaldes municipales para el mes de diciembre de 2017 tercer punto decreto constituyente sobre convocatoria y programación de las elecciones para la gobernación del estado Zulia para el mes de diciembre de 2017 es todo presidenta se somete a la aprobación el orden del día leído por el ciudadano secretario aprobado ciudadano secretario por favor lea el primer punto del orden del día primer punto del orden del día aprobado designación de los ciudadanos constituyentes Aristóbulo Isturiz Almeida y Elvis Amoroso como primer vicepresidente y segundo vicepresidente de la asamblea nacional constituyente bueno para nosotros es realmente un honor poder recibir de vuelta en esta asamblea nacional constituyente al constituyente profesor Aristóbulo Isturiz luego de una jornada extraordinaria en combate en el estado Anzuategui y realmente es más que un honor recibir al profesor Aristóbulo Isturiz de amplia y larga trayectoria revolucionaria y patriota en nuestro país así que yo someto y designo a los ciudadanos profesor Aristóbulo Isturiz y al constituyente Elvis Amoroso como primer y segundo vicepresidente de la asamblea nacional constituyente yo quiero entonces invitar al constituyente Aristóbulo Isturiz para que nos acompañe acá en el presidio y procedamos a la juramentación gracias ¿Aló? Ya acá, en presencia de los constituyentes Aristóbulo Isturi y Elvia Moroso, yo someto a esta asamblea, en consideración para su aprobación, la designación como primer y segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, respectivamente. Aprobado. Quedan ustedes entonces designados como primer y segundo vicepresidente, respectivamente. Paso entonces a tomar juramento. Constituyente Aristóbulo Isturis, constituyente Elvia Moroso, juran ustedes ante esta constitución, juran ustedes por el Dios de sus padres, por la patria, por la constitución de la República y de nuestras leyes, defender a Venezuela, juran ustedes defender la constitución y las leyes de la República, juran ustedes defender la voluntad del pueblo de Venezuela que se expresó contundentemente para elegirlos como constituyentes y quede activado el poder constituyente originario. ¿Lo juran? Sí, juramos. Si así lo hicieran, que Dios y la patria os recompense y si no, que el pueblo de Venezuela os reclame. Quedan entonces investidos como primer y segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Señor secretario, sírvase a informar el siguiente punto del orden del día. Segundo punto del orden del día de la sesión ordinaria del jueves 26 de octubre, decreto constituyente con el cual se convoca las elecciones de alcaldesas y alcaldes municipales para el mes de diciembre de 2017 en el marco del cronograma electoral. Es todo, Presidenta. Ha solicitado la palabra el constituyente Francisco Amélias, así que le pido que proceda a dar su intervención desde la tribuna de oradores. Cinco minutos. Bueno, ciudadana presidente, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, junta directiva, compatriotas constituyentes, pueblo de Venezuela. Yo creo que estamos en un momento histórico bien importante para retomar la convivencia democrática con algunos, algunas señales que ha dado parte de la oposición venezolana. Pero quería iniciar esta intervención repasando algunos aspectos teóricos, empezando por la teoría de la política. El maestro Manuel García Pelayo decía que la política es un proceso de integración de la sociedad a un proyecto político que se da en base a relaciones de poder, porque habrá quienes apoyan ese proceso político y habrá quienes se oponen a ese proyecto político. Pero que en democracia tiene que cumplir dos condiciones fundamentales de ese proceso de integración a un proyecto político, que deben darse en paz y debe respetarse la soberanía nacional. Una vez revisada la teoría, vemos cuál ha sido la práctica, la práctica de la oposición. Bueno, si revisamos la teoría y analizamos, vemos que, en primer lugar, no han presentado un proyecto claro, un proyecto al país. Nosotros sabemos cuál es el proyecto, sin duda alguna. El proyecto es el capitalismo y hacerle juego, pues, al poder imperial, a la élite del poder global de la derecha, que quiere, pues, imponerse y ser dueño del mundo. Pero no lo presentan. Y lo otro es que son dos grandes errores fundamentales de la oposición que lo han llevado a derrota tras derrota, que es la lucha armada como forma de tomar el poder político y algo que no se ha dado en toda la historia de Venezuela ha sido, pues, cómo personajes de esa oposición se han arrastrado ante la comunidad internacional a pedir una intervención en Venezuela. Lo otro aspecto que yo quería resaltar es la constancia de este proyecto político sobre la participación política y su forma más habitual, que es el sufragio. Y quería hacer referencia al Libro Azul y a un pasaje de la historia que me involucran. A mí él, era día sábado, 29 de junio de 1991, Chávez llama a la casa de mis padres, yo vivía con mis padres en Valencia, y me dice que me le presente el día domingo 30 de junio en la maizantera, su casa, su residencia, en San Joaquín. Y, a la día de la mañana, he entendido, mi comandante, a la día de la mañana estaba en la casa en San Joaquín, en la maizantera. Ese día, en la mañana, Chávez estaba muy contento y él me dijo que en la madrugada de ese día domingo, 30 de junio, él había escrito lo que nosotros habíamos discutido durante muchos años en la Casa de los Sueños Azules, la Academia Militar de Venezuela, y me enseñó una carpeta a mano, escrita, rayada, que decía el Libro Azul. Ahora, aquí está Campoaponte, está Pedro Carreño, Farán Morales, Diosdado, Marquez Gerardo, que compartíamos eso, lo que llamaba es la Casa de los Sueños Azules. Los Sueños Azules no es más que los alineamientos fundamentales del Proyecto Nacional Simón Bolívar. Entonces, él en esa mañana me enseña, y muy contento, la píldora de lo que se llamó el Libro Azul. Él mismo, él mismo, en ese Libro Azul, años después, en el alo presidente del 2003, del 9 de febrero, el 138, él recoge o consigue la carpeta original con los trazos de Chualapi que decía el Libro Azul, que está aquí en esta foto, esta carpeta, mira, aquí está cuando la consiguió, la misma que me mostró en el 91, que decía el Libro Azul, él muestra y dice que, aquí lo voy a leer, en el 2003, él dice, esta madrugada yo estaba muy feliz porque leía estas notas, humildes notas, hechas por un teniente coronel por allá, apurado de madrugada. muchas notas y estudios y recuerdos, discusiones de colectivos, pero llevado una píldora aquí en el Libro Azul. En el 2012, habla sobre el Libro Azul y dice lo siguiente, esto es el 22 de enero del 2012, en una entrevista que le hace José Vicente Rangel y dice Chávez, cito, nosotros el 4 de febrero traíamos ya lo que llamábamos el Libro Azul, era un folleto muy modesto pero ahí estaban ya planteadas las líneas gruesas de lo que hoy es ya, ahora sí, 20 años después, el proyecto nacional Simón Bolívar. Y ahí en ese libro, esto es bien importante porque estamos trascintando, no ha habido un político ni un mandatario que haya impulsado más la participación política como Hugo Chávez y una de sus formas más habituales porque él estableció muchas fórmulas mucho más allá que el sufragio pero en su forma más habitual el sufragio. Ya en ese libro en 1991 antes del 4 de febrero y las rebeliones militares de 1992 ya Chávez hablaba en el libro en las líneas gruesas del proyecto nacional Simón Bolívar hablaba de la democracia participativa y protagónica y ya en 1991 decía lo siguiente y cito a Chávez en el libro azul dice Chávez cito el sistema el sistema de gobierno debe contar con los mecanismos los causos los organismos y los procedimientos para permitir a las mayorías nacionales ejercer control participar y protagonizar el proceso de toma de decisiones políticas y sigue Chávez y sigue y dice el modelo de la sociedad originaria de Venezuela del siglo XXI está concebido con el criterio de un sistema de gobierno que abra con amplitud limitada los espacios necesarios sobre los pueblos la masa popular se despliegue en creativa y eficazmente y obtenga el control del poder para tomar las decisiones que afectan su vida diaria y su destino histórico es la participación política Chávez ya desde antes de la rebelión militar del 92 hablaba de participación política luego y esto es bien importante se va con esa idea es la constancia de un proyecto político se va con esa idea pasan bien los sucesos de las rebeliones militares de del 92 y el mismo día el mismo día que Chávez sale de la de la cárcel el 26 de marzo junto con algunos compañeros que están presentes acá de 1994 en entrevista con José Vicente Armangel dice lo siguiente ya trabajado con mayor amplitud su proyecto de participación política y dice lo siguiente en el 26 de marzo el mismo día que salió de prisión cito a Chávez la única vía en este momento que pudiera garantizar la paz futura de la nación sería convocar una asamblea nacional constituyente eso permitiría reunirnos en soberanía convocar al soberano que es el pueblo nacional el pueblo venezolano para refundar la república imagínense ustedes bueno este mismo este mismo el mismo principio o el mismo motivo que llevó a Chávez a convocar una asamblea nacional constituyente impulsarla luego de salir de prisión en 1994 es el mismo que impulsó a nuestro presidente Nicolás Maduro hijo de Chávez a convocar esta asamblea nacional constituyente para preservar nuestra paz y la soberanía nacional días años después estamos hablando del 94 ya en 1997 una vez reunido la convención del movimiento quinta república cuando se fundó el movimiento quinta república o se decidió formar un movimiento el 19 de abril de 1997 en Valencia días después de eso vuelve otra vez Chávez entrevistado por José Vicente Rangel por José Vicente Rangel y yo vi la entrevista me recuerdo José Vicente Rangel le pregunta a Chávez que cuál es su proyecto político de gobierno y él dice convocar al pueblo a una asamblea nacional constituyente y llega José Vicente Rangel y asombrado le dice Chávez tú sabes lo que eso significa tú sabes el poder que necesitas tú para convocar una asamblea nacional constituyente y Chávez le responde en la entrevista y cito a Chávez y cito a Chávez vamos a ver ajá llega Chávez y le responde claro es poder extraordinario nosotros en estos últimos años si algo hemos venido construyendo es un gran poder un poder social un poder moral un poder efectivo para hacer realidad en 1999 la activación del poder constituyente ese gran poder es lo que le da sentido verdadero a mi candidatura es decir llegar a Miraflores con la votación mayoritaria de este pueblo para activar ese poder extraordinario que no es de Chávez sino de un pueblo ya será ese era Chávez ya en el 97 y que fue lo primero que hizo Chávez convocar convocar al proceso constituyente como lo había prometido cuya como lo hizo bajo mecanismo del sufragio que es su forma más habitual ahora hay que recordar esto es importante ahí no me pusieron como no me pusieron la cuántos minutos llevo ajá fíjense que había antes de eso que había en Venezuela antes de eso que había en la Cuarta República y me voy a permitir citar a Juan Carlos Rey para que no digan que lo está diciendo a Miraflores que era lo que decía que había aquí en 1958 que fue el pacto de Punto Fijo y citando a Juan Carlos Rey maestro fundador aquí de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela él dice lo siguiente y lo cito a partir de 1958 es precisamente que se va a desarrollar lo que es llamar un sistema político de conciliación de élite una de cuyas consecuencias es la creación de un aparato semicorporativo para la toma de decisiones públicas con lo cual el papel de los partidos va a ir disminuyendo paulatinamente en forma muy considerable frente a los dos ante los poderes fácticos del Estado es decir y después él dice que ese poder ese sistema político de conciliación de élite que yo en este libro que escribí ¿verdad? élite del poder sufragio y participación política de Venezuela lo domino lo denomino un sistema político de conciliación y circulación de élite en el poder tutelado por los Estados Unidos ese ese sistema de la élite de conciliación de élite estaba conformado por el poder económico a través de los motivos políticos del pacto de punto fijo el alto mando militar de la época el representante más alto de la jerarquía de la iglesia y un representante de la CTB que todos sabemos que era un apéndice de acción democrática y García Pelayo dice y define cómo era ese sistema o sea que se apartaba la regla de la mayoría que es la regla de la democracia y si había que decidir algo que atentara contra los intereses de estos elementos de la élite del poder pues simplemente no se tomaba así fuese un clamor sentido de nuestro pueblo dice García Pelayo más adelante y cito a García Pelayo a Juan Carlos Rey corrijo cito a Juan Carlos Rey y dice lo cito en aquellos casos en que los sectores minoritarios pero poderosos eso él le llama así sectores minoritarios pero poderosos que tienen poder desestabilizar a un gobierno entonces decía o dice Juan Carlos Rey en aquellos casos en que los sectores minoritarios pero poderosos temen que sus intereses puedan verse gravemente perjudicados por la adopción de la regla de la mayoría se adopta la regla de la unanimidad a favor de esos sectores minoritarios reconociendo a esto un derecho de veto sobre aquellas decisiones que afectan sus intereses vitales pero el prestigio adquirido por la palabra democracia hace que se trate de ocultar que en tales casos la nueva realidad política que resulta ya no es una democracia bueno a eso nos enfrentamos entonces ¿qué pasó? Chávez con su victoria en 1998 rompió con ese sistema político en el cual se tomaban las decisiones y viene una lucha perenne contra ese sistema político de conciliación de élite que ya no es nacional sino que es global es con la élite del poder mundial y para finalizar se ha dado pues en estos últimos días hubo un proceso de elección de gobernadores la revolución obtuvo 18 gobernaciones de 23 algo así algo así como el 78% de las gobernaciones pero además cuando llevamos esa votación a los municipios la revolución ganó 249 municipios de los 335 más del 75% de los municipios del país y si vamos y comparamos estado por estado vemos que la revolución ganó la mayoría de los municipios en todos los estados del país excepto el Tachira excepto uno en todos los estados del país es mayoría en cantidad de municipios entonces con el objeto de que ayudar algunos sectores de la oposición venezolana a retomar el cauce de la convivencia política de la democracia yo propongo que esta soberanísima asamblea nacional constituyente apruebe un decreto constituyente sobre la convocatoria y programación de las elecciones para alcaldesas y alcaldes para el mes de diciembre así lo ponemos al día y que sea el pueblo que se manifieste es todo señora presidenta muchas gracias al constituyente Francisco Meliach por traer esta propuesta a la asamblea nacional constituyente y que sin duda abre un debate que yo quiero dar aunque sea no muy extenso pero que esta asamblea del debate yo quiero dar la palabra al constituyente David Freites si bueno muy buenas tardes presidenta además miembros de la junta directiva colegas constituyentes y pueblo venezolano ante que todo quisiera bueno iniciar esta intervención uniéndome con mucha devoción fe y alegría a la conmemoración del 153 natalicio del doctor José Gregorio Hernández médico de los pobres y cristiano ejemplar ante la propuesta de punto que se abre el día de hoy bueno nosotros en primer lugar queremos resaltar la alta confianza que el pueblo venezolano ha tenido en las convocatorias a elecciones que ha realizado bueno este ciclo electoral constituyente que se inició con las elecciones del 30 de julio y que prosiguió con las elecciones de las autoridades regionales el 15 de octubre del 2017 de manera pues que esa alta participación del pueblo venezolano y la confianza en la democracia la confianza en el poder electoral debe ser la primera razón para que nosotros desde esta asamblea nacional constituyente bueno programemos las elecciones de alcaldes y alcaldesas en el término legal correspondiente que es en el mes de diciembre de 2017 de manera pues que contamos con el apoyo de todos los constituyentes en el sentido de bueno garantizar estas elecciones en santa paz como lo han sido estos procesos electorales y es que ese es uno de los grandes retos de esta asamblea nacional constituyente la garantía de la paz en venezuela y parte de la garantía de la paz en venezuela es que bueno nosotros podamos ser capaces que sean los ciudadanos y las ciudadanas que legitimen permanentemente a sus autoridades porque es el camino que nos enseñó el comandante Hugo Chávez nos enseñó que por el camino electoral es que la revolución bolivariana sigue avanzando y se sigue consolidando y eso lo han demostrado pues los últimos resultados electorales en este año 2017 y en las elecciones por venir es importante también resaltar y recordar a todo el pueblo venezolano que estas elecciones municipales de alcaldes y alcaldesas forman parte del cronograma electoral que se ha venido discutiendo de manera activa en la mesa de diálogo entre gobierno y oposición tanto los sectores del gobierno como la oposición venezolana bueno participarán de este proceso electoral que repito corresponde en el mes de diciembre del 2017 cuatro años después del pasado proceso municipal entonces nosotros queremos el día de hoy desde la asamblea nacional constituyente en representación de la juventud bueno ratificar nuestro deseo de que sea una vez más el pueblo venezolano el que decida en las urnas electorales el destino por el cual seguirá transitando y que en el mes de diciembre de 2017 se exprese como lo ha garantizado el consejo nacional electoral de manera libre de manera soberana y que sea de manera independiente que logremos nosotros dirimir entre los venezolanos las distintas situaciones no permitiremos que mientras otros andan intentando conspirar desde el extranjero bueno pretendan una intervención internacional no nosotros decimos en democracia con elecciones seguiremos avanzando en revolución bolivariana y en beneficio siempre de nuestro pueblo muy buenas tardes colegas constituyentes y pueblo venezolano gracias constituyente Freitas doy la palabra el constituyente Juan Carlos Alemán gracias señora presidenta colegas constituyentes desde la llegada de la revolución bolivariana a nuestro país al gobierno específicamente los venezolanos y las venezolanas nos acostumbramos a lo que después se denominó la fiesta electoral que es el encuentro de los venezolanos y las venezolanas en las mesas electorales para dirimir nuestros asuntos ha sido esa la tradición de la revolución bolivariana ha sido esa la cultura que nos enquistó la revolución bolivariana en manos de Hugo Chávez y es la cultura que prevalece hoy en día y lo acabamos de mostrar en las pasadas elecciones nosotros parafraseando al presidente al libertador Simón Bolívar en su famoso discurso de angostura podríamos decir dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas convoca la soberanía nacional para el ejercicio pleno de su voluntad asimismo eso lo hizo el presidente Hugo Chávez lo primero que hizo fue convocar al ciudadano a la ciudadana a expresarse en una asamblea nacional constituyente pero lo hizo también el presidente Nicolás Maduro cuando convocó a esta soberana y plenipotenciaria asamblea nacional constituyente y lo hace esta asamblea nacional constituyente cuando convoca la soberanía nacional para que se expresen las mesas electorales y le diga al mundo entero que los venezolanos queremos seguir resolviendo nuestros problemas en paz y en democracia en las mesas electorales como nos enseñó la revolución bolivariana así que nosotros hoy desde esta instancia constituyente damos todo el respaldo a la convocatoria hecha por el constituyente Francisco Amelias para el anticipo de esas elecciones y el ejercicio pleno de esas elecciones de manera tal de que sigamos resolviendo nuestras diferencias allí queremos también hacer una convocatoria a esos sectores oposicionistas que creen en la democracia porque estoy seguro que los hay allá a esos sectores que rechazan el odio que rechazan la intolerancia que rechazan los hechos violentos por lo que hemos atravesado los venezolanos que rechazan la inmensa cantidad de muertos que hemos tenido heridos y pérdidas materiales a esos sectores queremos convocarlos y queremos decirles vamos a las mesas electorales vamos a medirnos que estamos seguros que nosotros volveremos a vencer y tendremos una mayoría una mayoría para seguir consolidando este proceso una mayoría para combatir de manera fuerte y de manera férrea lo que ha sido la barbarie económica que ha soltado la derecha no faltó sino que tuviéramos las elecciones de la asamblea nacional constituyente y arrancó un proceso de desestabilización económica lo que se llama la guarimba económica han intentado ahorcarnos han intentado golpearnos para que el venezolano se desmotive para que el venezolano no salga a votar para que el venezolano piense que no hay otra alternativa y sin embargo nuestro pueblo les ha demostrado que mientras más guarimba que mientras más conspiración nosotros exigimos más democracia nosotros exigimos más revolución así que en ese sentido cuando estos sectores violentos rechazan como solución política el proceso electoral nosotros le decimos desde esta soberana asamblea nacional vamos a un proceso electoral vamos a medirnos en la mesa y vamos a consolidar la paz la democracia que aspiramos todos y todas la venezolana que viva la patria venezolana que viva el consejo nacional electoral y que viva la democracia venezolana es todo señora presidenta y colega constituyente gracias constituyente alemán voy a dar la palabra a la constituyente Emma Díaz buenas tardes ciudadana presidenta demás miembros de la directiva camaradas constituyentes pueblo de Venezuela y muy especialmente el pueblo de Lorza una de las ideas revolucionarias de nuestro comandante Chávez luego de ese proceso hermoso que vivimos nosotros el 15 de octubre con la masiva participación del pueblo venezolano yo creo que no nos queda lugar a dudas de que Venezuela quiere paz que Venezuela quiere que arreglemos nuestras diferencias por la vía que nosotros conocemos y por la vía que nuestro comandante Chávez nos dejó que es la vía electoral por eso creo que todas y cada uno de nosotros no solamente los constituyentes que estamos aquí sentados sino todo el pueblo de Venezuela que está allí escuchándonos debemos sumarnos al llamado a la programación de estas elecciones municipales que son la conclusión de un proceso electoral constituyente que dará por sentada las bases democráticas de nuestro país yo estoy segura que una vez que se pronuncie y que nosotros aprobemos acá la fecha electoral saldremos a esa fiesta en paz como nos lo enseñó Chávez saldremos a esa fiesta diciéndole a todo el mundo que Venezuela es un país libre un país soberano un país democrático un país donde todos nosotros estamos dispuestos a consolidar la paz porque además de eso tenemos la tarea irreversible de derrotar la guerra económica esa guerra que ha reciado luego de haber sido electa las 18 gobernaciones con las que hoy celebramos el triunfo contundente de esta revolución y ahora yo estoy segura que después de esa remetida después de que nuestro pueblo ha sentido que el odio es más allá de lo que podamos expresar porque han vulnerado los derechos de todos y cada uno de nosotros no me queda la menor duda que el día que programa el Consejo Nacional Electoral estas elecciones nosotros ganaremos las 335 municipios de este país porque tenemos que alinear el proceso revolucionario para poder garantizar la soberanía y la paz por eso el respaldo contundente a este llamado a elecciones municipales es todo ciudadana presidente muchas gracias constituyente yo voy a dar la palabra a la constituyente Tania Díaz bueno buenas tardes colegas constituyentes bueno primero un saludo muy especial al Estado Sucre que me eligió constituyente sobre todo a las mujeres del Estado Sucre que son son hechas de pura cepa de valentía de fortaleza y de valor un abrazo para todas y para todos yo quiero leer con el permiso de la directiva y de los constituyentes un texto de Albert Einstein que a veces el comandante Chávez citaba que hablaba de las crisis no lo voy a leer todo porque es un poquito largo pero dice bueno no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y a países porque la crisis trae progresos la creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura es en la crisis que nace la inventiva los descubrimientos y las grandes estrategias quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones la verdadera crisis es la crisis de la incompetencia el inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones sin crisis no hay desafíos sin desafíos la vida rutina una lenta agonía sin crisis no hay méritos es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno porque sin crisis todo viento es caricia hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo en vez de esto trabajemos duro trabajemos duro acabemos de una vez con la única crisis amenazadora que es la tragedia de no querer luchar para superarla esas palabras de Einstein yo las traigo a colación porque bueno nosotros hemos transitado todo este camino difícil espinoso de los últimos tiempos después de la partida física del comandante Chávez aún con más fuerza se han ensañado las fuerzas imperiales contra Venezuela y lo hemos hecho de una manera ejemplar si algún pueblo ha podido ha hecho honor a estas palabras de Einstein y ha sacado lo mejor de sí en un momento de crisis ha sido el venezolano y yo creo que de eso tenemos nosotros que tener una conclusión una reflexión el día de hoy porque después de las elecciones del domingo de las elecciones del domingo 15 de las elecciones parlamentarias está bien ganó quien ganó perdió quien perdió pero quedó claro el mensaje para el mundo de que Venezuela quiere una convivencia en paz de que Venezuela quiere está determinada a que las soluciones a que el futuro de lo que vaya a ocurrir en este país lo vamos a hacer nosotros los venezolanos y nosotras las venezolanas y que lo vamos a hacer por la vía pacífica y por la vía democrática por la vía de los votos no hay en este momento en el planeta tierra quien pueda discutir eso mis compañeros nosotros hemos dado lecciones de democracia de convivencia pero sobre todo de determinación patriótica al mundo entero y eso es algo de lo cual tenemos que sentirnos orgullosas y orgullosos pero no es cualquier convivencia no es que nosotros demostramos que queremos vivir en paz no es cualquier paz es una paz con conciencia es una paz que viene de un sedimento que hemos creado nosotros que viene de lo que somos nosotros somos diversidad nosotros somos un país donde caben todas las razas y todas las religiones pero también hemos vivido lo que hemos vivido desde la historia de la independencia y la historia reciente con el comandante Hugo Chávez entonces no se trata de que bueno de que vamos a hacer una convivencia pacífica y la paz entendida en su sentido más general y más ingenuo sino que se trata de una paz militante de una paz activa de una paz que saca lo mejor de cada uno de nosotros y porque yo quiero hablar de todo esto un día como hoy cuando estamos ante un nuevo desafío bueno porque hay que ver lo que hemos vencido no es cualquier cosa vencimos al imperio más grande de la tierra vencimos a una élite que ha desconocido permanentemente que se ha negado a reconocer a un pueblo que decidió emerger y salir del olvido y convertirse en protagonista de su propio tiempo nosotros logramos el domingo 15 de octubre que esa élite tuviera que reconocer que nosotros el pueblo venezolano es el gobierno el día de hoy en la república lo logramos tuvieron que reconocerlo y un ejemplo es lo que vimos la subordinación de la mayoría de los gobernadores a esta asamblea nacional constituyente no es un gesto de cortesía no es un gesto de cortesía yo me atrevo a decir que tal vez no sea un gesto de reflexión es que no hay otro remedio no tienen otro remedio porque el pueblo venezolano habló de la manera más grandiosa que puede hablar un pueblo de la manera más valiente en la que se puede expresar un pueblo nosotros lo hicimos el domingo 15 de julio ya lo habíamos hecho el 30 de julio el 15 de octubre entonces estamos ante un nuevo desafío nosotros el 15 el 30 de julio consolidamos la paz con la elección de la asamblea nacional constituyente y el 15 de octubre logramos otra cosa más más allá de la paz aseguramos el territorio aseguramos la integridad territorial la soberanía territorial de nuestro país no es cualquier cosa ahora nosotros venimos viviendo desde que Hugo Chávez ganó las elecciones permanentemente bajo asedio somos un país bajo asedio una agenda de guerra permanente es la misma guerra la misma guerra del 4 de febrero la misma guerra del 27 de febrero la misma guerra del 11 de abril es la misma solo que ahora está en otra fase y esta fase es cuerpo a cuerpo esta fase es territorial esta fase nos llegó a la calle nos llegó al caserío nos llegó a la comuna y nos llegó a la casa es una guerra que se expresa en lo que estamos viendo después de las elecciones del triunfo electoral del 15 de octubre cuando vemos que se desató la locura de la guerra económica cuando vemos que ahora la derecha y el imperio no es solamente que acapara y especula es que escapara y especula para aniquilar la esperanza del pueblo es que se han roto todos los límites y esa batalla se está desarrollando cuerpo a cuerpo y nosotros la estamos librando cuerpo a cuerpo por eso yo digo que no es cualquier paz si nosotros no tuviésemos la convicción amorosa que tenemos si nosotros no tuviésemos la esencia solidaria que nos sembró esta revolución no hubiésemos inventado los CLAP no hubiese el presidente Nicolás Maduro que ha sido el más fiel representante el más fiel vocero el más fiel cumplidor de la palabra del comandante Chávez implementado el carnet de la patria no hubiésemos desplegado el movimiento Somos Venezuela es una batalla que se está dando aquí en el territorio como el 11 de abril ellos pretendían que sacando a Chávez acababan la revolución y no pudieron ahorita esta guerra es en el territorio y ya nosotros aseguramos parte del territorio con las elecciones de gobernadores y gobernadoras ahora tenemos que seguir avanzando esta asamblea nacional constituyente mis camaradas tiene un desafío grande y nosotros lo sabemos y no rehuimos aceptamos la crítica si la aceptamos aceptamos la exigencia del pueblo claro que la aceptamos ahora estamos generando las condiciones para que de este poder popular originario plenipotenciario surja la solución que acabe definitivamente con la guerra económica estamos creando las condiciones y vamos muy bien y vamos triunfantes ya aseguramos la paz y aseguramos el territorio ahora vamos hasta el municipio porque el municipio tiene mucho que ver con la vida cotidiana de nosotros o es que nosotros no sabemos que los alcaldes por ejemplo tienen que garantizar la convivencia en paz de los niños y las niñas no sabemos que son los que aseguran la salubridad y la pacifidad en su territorio y no sabemos que fue lo que hicieron los alcaldes algunos alcaldes de la derecha con esas atribuciones constitucionales con ese deber que tienen como venezolanos primero y después como alcalde que fue lo que hicieron propiciar que ese escenario de la guerra en el territorio se presentara en su faceta más cruda en su faceta más horrible que viésemos más cruel que viésemos los venezolanos lo que no habíamos visto nunca antes por eso tenemos que ir a una nueva elección porque tenemos que crear las condiciones para que esta batalla que nosotros venimos librando de manera heroica cuente con todos los recursos constitucionales institucionales morales humanos para vencer estamos venciendo mis camaradas y vamos muy bien pero ahora tenemos que ir a otro desafío que son las elecciones municipales por eso es que esta constituyente que viene de un proceso constituyente que atiende a un pueblo constituyente que nos está exigiendo allá afuera que demos respuesta al pueblo le decimos estamos dando respuesta claro que estamos dando respuesta tenemos dos meses aquí y ya aseguramos la paz y la soberanía y la integridad del territorio nosotros con el verdadero mandante que es el pueblo que está allá afuera que es el verdadero constituyente ahora vamos a seguir avanzando vamos a apoyar la propuesta del camarada Meliash para que de aquí a diciembre nosotros tengamos a los mejores hombres y a las mejores mujeres al frente de las alcaldías para que estas elecciones mis compañeros sean un nuevo homenaje a la valentía a la fortaleza a la sabiduría del pueblo venezolano me perdonan pero yo quiero terminar esta intervención hablando de una mujer que falleció ante ayer que es mi abuela Rosa Fermín y quiero hablar de ella por la valentía María porque de eso se trata mi abuela era del Estado Sucre y se vino con sus dos muchachos a los 17 años a buscar la vida aquí en Caracas con aquella fuerza era sastre por allá a principios del siglo pasado que era toda una valentía hacer ese trabajo y se vino tú sabes por qué María porque ella dijo que ella no le iba a soportar maltratos a ningún hombre y que ella se venía a buscar su camino aquí esa mujer esa mujer valiente crió una familia entera gigantesca de la cual yo nací con mucho orgullo lo digo ahorita pero por ella es el trabajo esa mujer fue la que fue a buscar Hugo Chávez y la que dijo no la podemos dejar sola y esos hijos no son de ella esos hijos son de la patria y por eso vamos a trabajar todos juntos para acompañarla a criar a sus hijos y por eso hicimos una revolución y esa mujer es como la patria entonces yo quiero invitar no solamente a los que estamos aquí a los que están allá afuera que yo sé que han comprendido que han comprendido y por eso tuvimos ese resultado electoral el 15 de octubre que quienes atentan contra la patria que quienes estaban haciéndole el juego al imperio no quieren a esas mujeres de las que venimos la mayoría de los venezolanos entonces nosotros tenemos que quererlas nosotros tenemos que acompañarlas nosotros tenemos que honrar su memoria y nosotros tenemos que ser cada día mejores para que la patria venezolana siga rindiendo frutos valientes como el que esas mujeres nos dejaron como el que nosotros hemos venido cultivando hemos hecho grandes cosas mis camaradas siempre lo decimos nosotros somos un pueblo heroico y ejemplo para el mundo hemos hecho grandes cosas y vamos a seguir haciendo grandes cosas así que vamos con todo el coraje para este diciembre vamos a hacer las mejores elecciones vamos a callarle la boca al imperio a escoger a los mejores hombres a las mejores mujeres como dijo ayer el camarada Diosdado Cabello un mensaje más sin sectarismo sin grupismo vamos a ponernos a la altura como hemos venido haciéndolo a la altura de la circunstancia histórica que nos está planteando este momento vamos a tener una victoria pero una victoria para todo el pueblo una victoria para la paz de esta Venezuela que es la patria que todos amamos muchísimas gracias muchas gracias la constituyente Tania Díaz yo voy a cerrar este debate la propuesta que ha traído el constituyente Francisco Ameliach está enmarcado en el proceso electoral constituyente que inició el 30 de julio cuando la Venezuela heroica eligió a esta plenipotenciaria asamblea y con la victoria contundente de la Venezuela de paz de la Venezuela patriota en las elecciones regionales del 15 de octubre esta propuesta recoge y acoge el espíritu de entendimiento que ha estado presente en la mesa de diálogo promovida por el presidente Nicolás Maduro aquí está una elección la elección de alcalde y de alcaldesa y yo tengo que decirlo porque después del 15 de octubre pareciera pareciera que hay algunos poderes imperiales que se resisten a reconocer y a entender el mensaje contundente que ha enviado nuestro pueblo de que quiere paz de que rija el principio de autodeterminación de los pueblos y en ese sentido por ejemplo hoy se ha dado una situación muy extraña y curiosa en el Parlamento Europeo que ha decidido otorgar un premio a la oposición venezolana por quemar personas vivas por generar violencia por generar muerte por causar sufrimiento a un pueblo pareciera que el Parlamento Europeo entonces empieza a sonreírle al fascismo que le costó en su historia grandes sacrificios eso lo dejo para la reflexión entonces yo les digo que esta propuesta constituyente a Meliach realmente es muy pertinente y oportuna porque si todavía los poderes imperiales que hoy amenazan a nuestra patria y sus operadores locales no entienden el mensaje contundente que en dos procesos electorales en menos de tres meses ha dado el pueblo de Venezuela entonces nosotros les vamos a decir que en Venezuela se harán elecciones cuantas veces sea necesario para que ellos entiendan que en Venezuela solamente manda nuestro pueblo y corresponde al proceso constituyente que está activado el proceso popular el proceso ciudadano dan esa respuesta ahí está un mensaje claro de la Venezuela heroica el 30 de julio ahí hay un mensaje claro de la Venezuela valiente consciente el 15 de octubre bueno recibimos y damos la bienvenida a las elecciones de alcaldes y alcaldesas para el mes de diciembre según lo ha propuesto el constituyente Francisco Ameliacho que nada detenga la paz nada que nada impida el ejercicio de la soberanía de Venezuela demos entonces una victoria de acero a Venezuela para que nada absolutamente nada ni ninguna fuerza extranjera ni ningún poder imperial pretenda imponer a nuestro país lo que deba hacer o dictar como debe conducirse ya hemos hablado claro y lo hablaremos más claro entonces y más alto entonces hasta la mínima expresión político-territorial que está contemplada en nuestra constitución a nivel de los 335 municipios de Venezuela bueno yo voy a pedirle al primer vicepresidente de la asamblea constituyente que dé lectura al decreto propuesto para convocar y programar elecciones de alcaldes y alcaldesas en el mes de diciembre de 2017 república bolivariana de venezuela asamblea nacional constituyente decreto sobre convocatoria y programación de las elecciones para alcaldesas y alcaldes para el mes de diciembre de 2017 la asamblea nacional constituyente en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 347 348 y 349 de la constitución de la república bolivariana de venezuela conforme al mandato otorgado el 30 de julio de 2017 en elecciones democráticas libres universales directas y secretas por el pueblo venezolano como depositario del poder originario considerando que la asamblea nacional constituyente cumple el mandato del pueblo soberano para hacer realidad los valores supremos de la república de paz libertad igualdad soberanía solidaridad integridad territorial bien común y permanencia de los derechos humanos considerando que los órganos del poder público se encuentran subordinados a la asamblea nacional constituyente como expresión del poder originario y fundacional del pueblo venezolano en los términos establecidos en las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la asamblea nacional constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos considerando que el proceso electoral celebrado el 30 de julio de 2017 para la conformación de esta magna asamblea nacional constituyente trajo como resultado el restablecimiento de la paz y tranquilidad en todo el territorio nacional permitiendo dirimir las diferencias entre los venezolanos y las venezolanas mediante el libre ejercicio del sufragio universal directo y secreto a través de un sistema electoral moderno dotado de todas las garantías de confiabilidad y transparencia para el fiel resguardo de la voluntad soberana del pueblo considerando que la asamblea nacional constituyente acoge el espíritu de entendimiento de los factores políticos en Venezuela expresado mediante el diálogo nacional promovido por el presidente Nicolás Maduro que en fecha 15 de octubre de 2017 se desarrolló el acto de votaciones libres universales directas y secretas para la elección de gobernadoras y gobernadores de estado evidenciándose la concurrencia masiva pacífica y democrática de los electores y electoras en todo el territorio nacional superando los niveles históricos de participación en procesos electorales regionales considerando que la elección de la asamblea nacional constituyente el proceso de elecciones para gobernadoras y gobernadores de los estados y su juramentación ante esta asamblea nacional constituyente ha permitido afianzar la paz la convivencia y la tranquilidad pública por lo que acogiendo la iniciativa del presidente de la república Nicolás Maduro Moro de continuar convocando al diálogo social resulta necesario continuar avanzando en el desarrollo de procesos democráticos que permitan dirimir las diferencias políticas mediante métodos democráticos y respetuosos de participación protagónica particularmente a través de las elecciones para alcaldesa y alcaldes de los municipios decreta primero convocar y programar para el mes de diciembre del 2017 el proceso electoral para la escogencia de alcaldesas y alcaldes de los municipios segundo publiques el presente decreto constituyente en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela y comuníquese a la ciudadana Tibizay Lucena Ramírez presidenta del consejo nacional electoral para que realice lo conducente a los efectos de este decreto constituyente dado firmado en el hemiciclo protocolar del palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional constituyente en caracas a los 26 días de octubre de 2017 año 207 de la independencia 158 de la federación y 18 de la revolución bolivariana delci eloína rodríguez gómez presidenta aristóbulo isturis almeida primer vicepresidente elvis eduardo amoroso segundo vicepresidente fidel ernesto vázquez secretario y carol perez gonzález subsecretaria es todo ciudadana presidente se somete a consideración la aprobación del decreto constituyente leído por el primer vicepresidente aprobado ciudadanos secretarios sirvas informar el siguiente punto del orden del día declaratoria del consejo legislativo del estado Zulia es todo presidenta yo voy a abrir un debate sobre este punto y voy a pedirle al constituyente hernán escarra que se dirija a esta plenaria Honorable Presidenta, honorables Vicepresidentes y Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente, honorables constituyentes, el tema que nos ocupa es especialmente delicado porque pone en juego conceptos, paradigmas, ideas que son fundamentales en un proceso constituyente. De tal manera que voy a comenzar por allí, antes de entrar al análisis específicamente jurídico de la situación planteada en el muy querido Estado de Zulia. Nosotros somos una asamblea constituyente, ella es nacional porque no es una convención constituyente en el modelo norteamericano. Nosotros más bien avanzamos en la corriente francesa de la idea constituyente y en los aportes hispanoamericanos de los doctores de Chuquisaca sobre lo que en definitiva tiene preeminencia en una asamblea constituyente que es o fundar un Estado o refundar las instituciones. Nosotros somos una asamblea nacional constituyente de refundación de las instituciones. Los actos fundacionales son el 5 de julio de 1811 y aquella noche gloriosa de diciembre, 23 para 24 de diciembre de 1811 cuando la República Naciente pasó a organizarse como un Estado constitucional en lo que fue la primera constitución de habla hispana del Nuevo Mundo, la de Venezuela. La segunda consideración sobre la naturaleza de la Asamblea Nacional Constituyente es que ella recoge el poder originario que reside en el pueblo. Eso costó muchos siglos de evolución, desde las 100 constituciones que encontró Aristóteles y que comenta a su hijo Nicómaco, hasta llegar a pasar por el Código de Amurabi y finalmente llegar a la Revolución Francesa. Ahí el debate entonces fue el sustituir la noción de constitución otorgada y más bien ir a un proceso constituyente que debía aprobar una constitución como producto de la voluntad popular y de la soberanía popular. Esa es la noción de Rousseau en el contrato social pero también en Montesquieu, el espíritu de las leyes y de todo el pensamiento iluminista de la época. En la especificidad latinoamericana, hispanoamericana, indoamericana en nuestra América, es un hombre cumbre en ese pensamiento Francisco, Sebastián Francisco de Miranda y por supuesto Simón Bolívar. Ambos son los constituyentes de todo el continente y del nuevo mundo. En el caso de Sebastián Francisco de Miranda, el origen era el incanato, los pueblos indígenas, la estructura de los pueblos indígenas de entonces que él sugería transmitir a la organización del nuevo mundo. En el caso de Simón Bolívar, era sustituir las constituciones pactadas u otorgadas como la Carta Magna Libertatum de Inglaterra, por ejemplo, o como la Constitución de Bayona que humilla tanto y con razón a la historia constitucional española para reivindicar al pueblo como entidad soberana capaz de autodeterminarse en un ejercicio de libertad. De allí venimos, con virtudes, con defectos, con aciertos, con errores, con caídas, con triunfos, pero ese es nuestro origen. Hace un siglo, perdón, siglo y medio, tuvimos seis procesos constituyentes. Después tuvimos tres, cuatro procesos constituyentes y un proceso inmenso de reformas. Un proceso de enmienda, dos enmiendas, la de la Constitución del 61 y la de la Constitución del 99. Pero la línea que transversaliza axiológicamente a la naturaleza del poder constituyente es el pueblo. El pueblo en su máxima expresión. La revolución bolivariana la caracteriza y es un valor que no debemos estar dispuestos a ceder. La caracteriza que ella logra dos objetivos para el pensamiento universal político y constitucional. Uno, la voluntad del pueblo como expresión siempre del poder constituyente. Por eso, de 27 constituciones, solo una, la de 1999, de la República Bolivariana de Venezuela, fue aprobada por el pueblo de Venezuela. Las anteriores no. Pero no solo eso, excluyendo la Constitución del año 11, el 811, todas las demás constituciones fueron producto de una ruptura grave del orden constitucional, de un golpe de Estado de una montonera. Solo la Constitución del 99 y su proceso constituyente deja esa elección inmarcesible. Dada, y ese es uno de los legados fundamentales del comandante Chávez, del presidente Hugo Chávez, casualmente, el que no sea producto de una ruptura inconstitucional, sino que sea producto de la evolución jurídica de las instituciones, siempre entendiendo que el poder del pueblo, el poder constituyente originario, es supraconstitucional, es preeminente, y está por encima de cualquier institución del poder constituido. El segundo aporte es especialmente importante para lo que vamos a decir a continuación. Cuando en las clases de derecho, aquí y en cualquier parte del mundo, se pregunta sobre el poder constituyente, la respuesta de todas las escuelas es, res factum non iuris, son cosas de hecho, no de derecho. Eso lo cambió la revolución bolivariana. Y nosotros decimos a partir de 1999, res iuris non factum. Son situaciones de derecho, jamás son de hecho, porque ello conduce a la arbitrariedad. El Papa Grande, casualmente, hoy en camino de santificación, tiene una frase hermosísima, en virtud de la cual dice, hay que cuidar la democracia, porque si pierde los valores, es solamente una mascarada del autoritarismo, o del totalitarismo. Nosotros hemos defendido la democracia del pueblo, nosotros hemos defendido esos valores, y son los valores que están en el decreto del primero de mayo del presidente Nicolás Maduro, presidente del diálogo, de la paz, del pluralismo, del acuerdo, de la concordia, de la búsqueda, a través del derecho, la democracia, y del respeto a la libertad y los derechos fundamentales, de mecanismos o de instrumentos de paz, que ahora hemos logrado, gracias a la mesa de diálogo, ahora hemos logrado, gracias al presidente, y hay que decirlo, gracias también a la presencia a una mujer extraordinaria, como es nuestra, presidente. En ese contexto, se produce una situación de hecho, esta asamblea constituyente, no más nadie, esta asamblea constituyente convoca elecciones, y establece las bases democráticas de esa elección. Las elecciones de gobernadores, me refiero específicamente, quien participó de ese proceso que obedece al yujo exorbitante, a la legislación extraordinaria, y no a la legislación ordinaria, sabía que tenía que subordinarse a esta asamblea nacional constituyente en cuanto a expresión del pueblo de Venezuela. Pero aún más allá de las consideraciones teóricas, doctrinarias, jurisprudenciales, está la norma, tres cuatro siete, tres cuatro ocho, y tres cuatro nueve. Y el tres cuatro nueve de la constitución es contundente, cuando afirma que el poder constituido de ninguna manera puede objetar las actuaciones del poder constituyente. Ese es un mandato que nosotros estamos obligados a hacer respetar. Procuramos convencer, procuramos explicar, pedimos que se lea el decreto de convocatoria y que se lean las normas. Pero por el amor de Dios, no se equivoquen. Esta asamblea constituyente, representante del pueblo de Venezuela en sus actos de autodeterminación y de soberanía, va a hacer respetar ese mandato cualquiera sea la consecuencia. Coincidencialmente, esos hechos curiosos de la vida, y así lo digo, un hecho curioso, yo fui uno de los co-redactores de esta constitución del Estado Zulia, con brillantes juristas zulianos que los hay y además de una gran dimensión. Los que han estudiado el amparo y el avias corpus en Venezuela saben que su origen está en un zuliano 1946 propuesta para la constitución del 47. Los que han estudiado mucho los derechos sociales saben que y la parte procesal de su garantía y su protección saben que eso tiene su origen en ponencias de extraordinarios zulianos. Solo menciono el mundo jurídico para no referirme al mundo cultural, al mundo artístico y a todo lo extraordinario que tiene el Estado Zulia aunque debo rozar obligatoria y moralmente a Rafael Urdaneta el más leal de los hombres a Simón Bolívaro. O uno de los más leales porque creo que me está viendo el gran mariscal de Yacucho Anzo Ategui. El artículo con la venia Presidenta Directiva con la venia de ustedes el artículo 73 de la Constitución del Estado Zulia dice el gobernador del Estado electo tomará posesión del cargo previo juramento ante el Consejo Legislativo del Estado dentro de los 10 días siguiente El artículo 75 dice son faltas absolutas la muerte la renuncia la interdicción civil la condena penal mediante sentencia definitiva frente firme el abandono del cargo declarado por el Consejo Legislativo la revocatoria del mandato por referendo cuando la falta absoluta del gobernador electo se produzca antes de tomar posesión se encargará de la gobernación el presidente del Consejo Legislativo mientras se procede a la elección de un nuevo gobernador siendo así la situación en la que nos encontramos es la siguiente se inscriben a unas elecciones varios candidatos uno de ellos obtiene la mayoría electoral y decide toma la decisión de convertirse en un contumaz rebelde como se llama en derecho dice no juramentarse ni subordinarse al poder constituyente por lo que tampoco puede juramentarse en el Consejo Legislativo al no juramentarse ante la directiva o la asamblea constituyente en acto de subordinación del poder constituido de quien ha convocado elección por la que salió electo no puede juramentarse en el Consejo Legislativo y es el acuerdo que nos acaban de leer ante esta situación es inexorable el análisis la interpretación el camino a tomar hay que convocar a nuevas elecciones en el Estado sur hay que convocar elecciones en el Estado sur y por qué hay que hacerlo porque alguien podría tener lo que los psicólogos llaman retro proyección del yo interiorizado junto entre otros es decir pudieran pensar que es un ejercicio caprichoso como suele actuar la oposición no es respeto al pueblo de Venezuela es respeto al poder constituyente originario es respeto incluso a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela porque ya es doctrina aceptada inamovible lo que habíamos hablado hace minutos el poder constituyente es de derecho y no de facto no es res factum es res juris y nosotros rescatamos los valores y principios del Estado de Derecho pero esto nos lleva a hacer el análisis correcto no se trata de una confrontación con alguien que se declara contumaz se trata de defender a los electores de uno de los Estados más significativos de Venezuela digo significativo no importante porque todos son importantes uno de los Estados más significativos por su pueblo por sus maneras por sus costumbres por su geopolítica por su geoeconomía por sus recursos porque es un Estado fronterizo y ahí no puede estar un irresponsable bajo ninguna circunstancia por tanto con la más absoluta serenidad y equilibrio en una interpretación exegetica dicen algunos pero aquí es una interpretación literal de las normas adletran de las normas el camino es ciudadana presidenta un decreto constituyente que convoca elecciones en el Estado Zulia y que me permito quizás pudiera ser en este mes de diciembre con la elección de los alcaldes para que el pueblo del Estado Zulia pueda reivindicar su soberanía libertad soberanía vulnerada maltratada por un comportamiento lamentable de un ciudadano que decidió declararse en contumacia frente a la soberanía frente al poder constituyente originario y frente a la Asamblea Nacional Constituyente además desconociendo la teleología y la ultimidad causal del artículo 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no es un hecho superficial el afirmar lo que afirma el 349 el estatuto de funcionamiento de la Asamblea Constituyente del 99 y nuestro propio estatuto de funcionamiento recoge los poderes originarios y en cuanto recoge los poderes originarios es preeminente sobre el poder constituido el que solo puede actuar subordinado al poder constituyente quiere decir eso y concluyo con esta reflexión que nuestra postura como Asamblea Constituyente es absoluta es tan discrecional que no tiene límites no ahí están las bases comerciales de acuerdo a las bases comerciales estamos sometidos a las garantías democráticas a la progresividad de los derechos humanos a los principios y valores del yuyentium del derecho internacional y a la tradición de la república desde 1811 hasta 1999 la tradición de la república es que cito a Andrés Eloy Blanco el gran poeta del pueblo es que el domicilio único del pueblo en su de la soberanía está en el pueblo eso es para nosotros filosofía eso es nuestro código ético y moral y eso es lo que caracteriza esta Asamblea Constituyente creo ya en lo personal que será motivo seguro de gran reconocimiento del pueblo del estado de Zulia que nosotros respetemos que no se le conduzca a la violencia que no se le conduzca a la lesión de las instituciones sino que por el contrario se le conduzca a que sus aspiraciones valores y creencias finalmente se cumplan de tal manera que mi sugerencia es un decreto constituyente convocando a la elección como dice la norma del nuevo subrayo gobernador del estado de Zulia gracias ciudadano presidente muchísimas gracias al constituyente profesor Hernán Escarra por esta elección sobre los poderes plenipotenciarios de esta Asamblea nacional constituyente quiero dar la palabra a un constituyente por el estado Zulia al constituyente Willy Casanova bueno saludos presidenta saludos junto directiva y a todos los constituyentes de la patria el 30 de julio como todos o o Gracias. 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 Es esto. No, no. Sí, es cierto. No, 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 no. No. No, 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 no. ni de un lado. O sea. cancilleres de 11 países. ¿A quién llevaron como fiscal general de la República? A la chora, a la malandra, al inefable y a la corrupta de Luis Ortega Díaz. Allá la tienen, reconociéndolo y al presidente del Tribunal Supremo de Justicia que se juramentó en la OEA. Allá los tienen, esa es la tesis del Estado fallido, creando instituciones paralelas. Es inédito, no es inédito, revisemos la historia en Libia. Y en Libia llegaron más lejos, designaron un presidente en el exilio y muchas naciones que estaban dentro del plan conspirativo para ponerle la mano al petróleo libio, retiraron sus legaciones extranjeras y designaron a los embajadores ante ese presidente en el exilio. Debemos estar pendientes nosotros, yo sé que a nosotros nos gusta mucho la euforia y aplaudimos y nos alegramos, no es malo, eso es positivo, pero también, ojo a visor, debemos estar pendientes porque hay indicios, claro, con esta actuación de la reunión en Canadá, de la aprobación de los Estados Unidos, de la declaración sistemática y recurrente de los más altos voceros de los Estados Unidos y su interés inusitado de ponerle las manos a Venezuela. Nosotros vamos por un lado resolviendo la contingencia que es garantizar el ejercicio al voto, el ejercicio a la democracia y cumplir taxativamente, primero, con lo que establece el artículo 73 y el artículo 75 de la constitución del Estado Zulia. Pero además de ello, para garantizarle al Estado Zulia que tenga su gobernabilidad, su gobernanza, se suscribe entonces, y yo creo que no existe un venezolano que no esté de acuerdo en que en 30 días, o junto a las elecciones, como lo hizo el colega constituyente Escarra, elecciones municipales, se elija también la gobernación del Estado Zulia, pero paralelamente a esto, ojo a visor con ese Estado, incluso la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque los tiros vienen con planes insurreccionales. Así que, compatriotas, camaradas, si es innegable, primero la legalidad de esta Asamblea Nacional Constituyente, y ustedes no escucharán a ningún vocero de la derecha, tanto nacional como internacional, referirse a la constituyente y nombrarla como la Asamblea Nacional Constituyente, sino que primero le ponen la ilegal, la ilegítima Asamblea Constituyente. ¿Para qué? Para cumplir con la tesis del Estado fallido, como nadie, ninguno, y eso lo dice el libro del método de golpe suave de Inchar, y es golpe suave, porque el golpe de Estado no lo dan con tanques, con aviones, con fusiles y con cuartelazo. ¿Cuáles son las armas del golpe suave que establece el método de golpe suave de Inchar? La inflación inducida, ¿la tenemos o no la tenemos en Venezuela? El desabastecimiento programado, ¿lo tenemos o no la tenemos en Venezuela? El ataque a la moneda, ¿lo tenemos o no la tenemos en Venezuela? ¿Qué le dijo el vicepresidente, ex vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a los presidentes del Caribe, antes de la cumbre de Panamá, Iberoamericana, que se salieran de Petrocaribe, porque al gobierno del presidente Nicolás Maduro lo iban a derrocar cuando le quitaran la chequera petrolera a Venezuela, a Irán y a Rusia? Esos son los planes de la derecha reaccionaria. Así que nosotros, Asamblea Nacional Constituyente, que vino para la paz, estamos avanzando, y con esta primera aprobación de las elecciones municipales, para darle concreción al cronograma electoral constituyente, y esta segunda aprobación, que es un ejercicio republicano de democracia, debemos también entonces, con estas actuaciones, seguir viendo más allá para la preservación de la paz, porque ya nos damos cuenta que los planes de la derecha no son los electorales, y nunca han sido electorales. Usted lo ha dicho, compañera presidenta, Delcy Rodríguez, que la remetida, la embestida criminal y bestial de los enemigos del pueblo, porque no le pudieron quebrar la voluntad, y ante el resultado del 30 de julio y el 15 de octubre, bueno, que se jodan, que pierda el poder adquisitivo, y entonces siguen existiendo rubros agroalimentarios, y rubros para la satisfacción de las necesidades materiales, pero al quitarle el poder adquisitivo, tendrán los anaqueles vacíos, y los estómagos vacíos, porque no hay dinero para comprar. Inducir, entonces, estallidos sociales. Estemos pendientes nosotros esto, porque nuestro compañero presidente Nicolás Maduro, que ha demostrado ser un gran estratega, que ha demostrado evidentemente que ese título de protector del pueblo no se lo ganó por benevolencia de nadie, sino en combate, son galones ganados en combate, pues echemos a andar nosotros nuestro plan 50, para proteger, a seguir protegiendo al pueblo venezolano, porque a la par de los procesos electorales, seguirán las conspiraciones. Nosotros, de esta Asamblea Nacional Constituyente, no nos va a temblar el impulso, no se nos va a hacer el ojo agua para tomar las decisiones que tengamos que tomar, porque estamos resueltos a todos. Estamos resueltos a la paz, estamos resueltos a la vida, y estamos resueltos al futuro. Nosotros le decimos a nuestro amado comandante Chávez, que su inmarcesible legado, expresado en su testamento escrito, que nos dejó que es el plan de la patria, donde dice, en el primer gran objetivo histórico, preservar, consolidar y fortalecer. Para estas tareas tenemos el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años, y es lo que está en juego. ¿Contra qué arremeten la derecha internacional? ¿Contra qué arremeten los quintacolumnas venezolanos? ¿Contra qué arremeten los enemigos históricos de los procesos de liberación nacional de nuestro pueblo? Contra la independencia nacional, contra la patria. Chávez nos entregó la patria. Nosotros preservémosle y digámosle a nuestro amado comandante Chávez, como le dijo el coronel Juan José Rondón al libertador Simón Bolívar, libertador, en mis manos no se perderá la república. En nuestras manos, camaradas, no se perderá la república. Y esa patria fortalecida se la entregaremos nosotros como legado a las futuras generaciones. Un abrazo revolucionario. Gracias, justa directiva. Muchas gracias, constituyente Pedro Carreño. Hemos cerrado este debate y yo voy a retomar y resumir en las palabras del profesor Hernán Escarra, que trajo una propuesta muy concreta de decreto constituyente. Allí estuvo muy claro el poder soberano del pueblo de Venezuela. Nada ni nadie puede contrariar este poder. Solamente aquellos límites que nos han fijado las bases comerciales como corazón de nuestra constitución madre y de nuestra constitución pionera. El pueblo del Estado Zulia, desde acá le hablamos con cariño, con afecto. El pueblo del Estado Zulia no eligió a un gobernador para que entrara en conflicto, para que se insubordinara frente a los poderes constituidos ni frente al poder constituyente. Venezuela, la Venezuela en general, habló por la paz y la soberanía el 15 de octubre. Y el Estado Zulia no fue la excepción. El Estado Zulia acudió a las urnas, a las mesas electorales, a expresarse pacíficamente. Esa voluntad ha sido defraudada y ha sido traicionada con el comportamiento contumaz del gobernador electo en el Estado Zulia. ¿Y por qué es un comportamiento contumaz? Porque cuando él decidió participar como candidato en la contienda para el Estado Zulia, para la gobernación en el Estado Zulia, sabía que esa elección había sido convocada y conducida bajo el manto protector de la Asamblea Constituyente. Y sabía también que debía juramentarse ante esta plenipotenciaria Asamblea Constituyente. No fue tomado por sorpresa. Él sabía responsablemente que acudiendo e inscribiendo como candidato para la gobernación del Estado Zulia, lo hacía bajo el mandato de la Asamblea Constituyente. Solo un gobernador electo, escuche bien Venezuela, solo un gobernador electo decidió no juramentarse de forma voluntaria, de forma deliberada ante esta Asamblea Constituyente, no pudiendo entonces cumplir juramento ante el Consejo Legislativo del Estado Zulia. Él se ha alzado contra el poder constituyente. Él se ha alzado contra la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en su artículo 349 reza muy claro que ningún poder constituido podrá oponerse a las decisiones del poder constituyente. Él habló muy claro. Lo que él ha hecho de forma contumaz, de forma deliberada, ha originado la decisión conforme al sistema normativo del Estado Zulia a su constitución y a sus normas, ha originado la declaratoria de falta absoluta. Y en consecuencia, se ha propuesto ante esta Asamblea Constituyente la convocatoria a un nuevo proceso electoral para cuidar la voluntad de los electores y las electoras del Estado Zulia. Por eso les decimos al Estado Zulia, nosotros vamos a seguir protegiendo su voluntad, que será expresado pacíficamente nuevamente en un proceso electoral. Pero también le decimos al pueblo de Venezuela, y este es un mensaje muy claro que queremos reforzar y recalcar, que no permitiríamos ni un atisbo, ni un ápice de violencia, de conflicto, que perturbe la paz y la tranquilidad de Venezuela. Y en eso seremos muy firmes, en la defensa de la paz de nuestra patria, en la defensa de la soberanía de Venezuela. No llegamos acá para ser débiles, no llegamos acá para ser flexibles frente a los altos valores y principios de nuestra República. Así que, compañeros, nosotros seguiremos defendiendo la tranquilidad de Venezuela y específicamente de un Estado cuyo gobernador electo se había negado al reconocimiento del poder constituyente. Yo voy a pedirle al segundo vicepresidente, al constituyente, Elvis Amoroso, que dé lectura entonces al decreto constituyente convocando a elecciones en el Estado Zulia para el mes de diciembre de 2017. República Bolivariana de Venezuela, Asamblea Nacional Constituyente. Decreto constituyente sobre convocatoria y programación de las elecciones para la gobernación del Estado Zulia para el mes de diciembre de 2017. La soberana Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio del poder constituyente originario emanado del mandato conferido por el pueblo de Venezuela el día 30 de julio de 2017, por votación libre, universal, directa y secreta convocada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, e instalada en Caracas el 4 de agosto de 2017, de conformidad con los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, considerando que la Asamblea Nacional Constituyente cumple el mandato del pueblo soberano para hacer realidad los valores supremos de la República de paz, libertad, igualdad, soberanía, solidaridad, integridad territorial, bien común y preeminencia de los derechos humanos. Considerando que todos los órganos del poder público se encuentran subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente como expresión del poder originario y fundacional del pueblo venezolano, en los términos establecidos en las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente, en armonía con los poderes públicos constituidos. Considerando que en fecha 15 de octubre de 2017 se desarrolló el acto de votación libres, universales, directas y secretas para la elección de gobernadores y gobernadoras de Estado, evidenciándose la concurrencia masiva, pacífica y democrática de los electores y electoras en todo el territorio nacional, superando los niveles históricos de participación en procesos electorales regionales. Considerando que ha transcurrido el plazo de 10 días contando desde la fecha en que fueron celebrados los comicios para la elección de gobernador del Estado suya, resultando proclamado por la Junta Regional de dicho Estado el ciudadano Juan Pablo Isidoro Guanipa Villalobos, titular de la cédula de identidad número 7.822.949, de conformidad con el artículo 73 de la Constitución del Estado suya, sin que a la fecha este órgano constituyente hubiere verificado la toma de posesión del cargo por parte del mencionado ciudadano. Considerando que ha revisado los requisitos y demás extremos requeridos por el ordenamiento jurídico vigente para la toma de posesión del gobernador del Estado suya, se observa que el ciudadano Juan Pablo Isidoro Guanipa, de manera pública, notoria y comunicacional, ha manifestado su negativa a cumplir con lo dispuesto en el artículo 2º del decreto constituyente relativo a la juramentación de los gobernadores y gobernadores proclamado, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 41.259, de fecha 18 de octubre de 2017. Considerando que el Consejo Legislativo del Estado suya, en su responsabilidad de vocero del pueblo suya, se ve en la imposibilidad de tomar juramento al actual gobernador electo del Estado suya, por el incumplimiento con Tomás de su obligación de presentar juramento ante la Asamblea Nacional Constituyente, generando de esta manera una situación que puede afectar al pueblo del Estado suya, como consecuencia de la ausencia de la máxima autoridad del Ejecutivo de dicho Estado. Considerando que ante la negativa injustificada del ciudadano Juan Pablo Isidoro Guanipa Villalobos de juramentarse en el cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente y en protección de los intereses del pueblo suliano y del patrimonio de dicho Estado, el Consejo Legislativo del Estado suya ha declarado la falta absoluta del gobernador electo antes de tomar posesión del cargo en aplicación del artículo 75 de la Constitución del Estado suya, en concordancia con su artículo 73, por lo que resulta imperativo convocar a un nuevo proceso electoral para gobernadora y gobernadora de esta entidad federal. Decreta, primero, convocar y programar para el mes de diciembre de 2017 el proceso para la elección de la gobernadora o gobernador del Estado suya. Segundo, publiquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y comuníquese a la ciudadana Tibisay Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral, para que realice lo conducente a los efectos de la ejecución de este decreto constituyente. Dado y firmado en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional Constituyente, en Caracas, a los 26 días de octubre de 2017, año 207 de la Independencia, 158 de la Federación y 18 de la Revolución Bolivariana. Cumplase, Delsi Eloína Rodríguez Gómez, presidenta, Aristóbulo Isturi Almeida, primer vicepresidente, Elvis Eduardo Amoroso, segundo vicepresidente, Fidel Ernesto Vázquez, secretario, Carolis Pérez González, subsecretaria. Es todo, ciudadana presidenta, ciudadanos constituyentes, ciudadanas constituyentes. Gracias, vicepresidente Amoroso. Se somete a aprobación el decreto constituyente leído por el segundo vicepresidente. Aprobado. Ciudadanos, secretario, sírvase a informar el siguiente punto del orden del día. Agotada la materia, presidenta. Agotada la materia, se levanta esta sesión ordinaria y se convoca para sesión el día martes a las 3 de la tarde en este salón protocolar. Buenas tardes. Gracias. Y bueno, ahí veíamos que de esta manera culmina esta sesión ordinaria por parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Ahí veíamos de manera, por supuesto, cómo fueron aprobados diferentes puntos en la orden del día de hoy, valga la redundancia, tres puntos fundamentales. En primera instancia, por supuesto, la designación de los constituyentes de Aristóbulo Isturis como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente y del constituyente Elvis Amoroso como segundo vicepresidente del poder plenipotenciario del país. Recordemos también que se aprobó como segundo punto en la orden del día el decreto constituyente para convocar elecciones municipales para el próximo mes de diciembre. Esta solicitud se elevó por el constituyente Francisco Amélias ante el seno de la Asamblea Nacional Constituyente que, por supuesto, fue aprobado. Sin embargo, en este punto nos estacionamos, que es el decreto constituyente para convocar a las elecciones municipales. El próximo mes de diciembre fue por petición, por solicitud de Francisco Amélias. Sin embargo, bueno, se le convocó a la directiva de la Asamblea Nacional Constituyente, al primer secretario y al segundo subsecretario, a elevar esta solicitud ante la presidenta del Consejo Nacional Electoral, doctora Turizay Lucena, para fijar fecha del próximo mes de diciembre para las elecciones municipales de este año 2017. Sin embargo, el tercer punto, un punto muy polémico que, por supuesto, ya causaba curiosidad en todo el pueblo venezolano, toda esta situación que se había presentado en el Estado Zulia, debido a que el candidato electo por esa entidad, Juan Pablo Juanipa, no, se había juramentado ante el Consejo Legislativo de esa entidad y mucho menos ante el Poder Plenipotenciario. Es por ello que se decreta o se aprueba, mejor dicho, de manera unánime, el decreto constituyente para las elecciones del Estado Zulia para el próximo mes de diciembre. Fue aprobado el decreto constituyente para elecciones de gobernadores en esa entidad de este mes de diciembre. Sin embargo, otro punto que también como parte, como condimento adicional también de esta orden fue autorizado, Ramón Lobo como presidente del Banco Central de Venezuela, esto a través de un comunicado oficial enviado por el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, donde, por supuesto, se autoriza a través de la Asamblea Nacional Constituyente la designación de Ramón Lobo como presidente del Banco Central de Venezuela. Es muy importante también destacar que este punto donde se envía o se da inicio a elecciones después de gobernadores en el Estado Zulia para el mes de diciembre, viene a petición a raíz de un comunicado oficial de Marbelis Balbuena, presidente del Consejo Legislativo del Estado Zulia, quien también, bueno, de manera exhaustiva, declara la falta absoluta, el abandono, por supuesto, de la falta absoluta del cargo del candidato electo por esa entidad, por el Estado Zulia, Juan Pablo Juanipa. Recordemos que diferentes constituyentes, por supuesto, dieron su derecho a palabra hacia estos temas. Es muy importante destacar, por supuesto, la impresión del constituyente Germán Escarra y, por cierto, conocedor de las leyes venezolanas, quien traía a colación a la mesa los artículos 73 y el artículo 12 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esto referente al abandono de cargo absoluto por parte del gobernador electo por el Estado Zulia. Sin embargo, también decía Delcy Rodríguez, es muy importante destacar que en la Asamblea Nacional Constituyente recae todo el poder soberano del pueblo venezolano. Ningún poder puede estar por encima de la Asamblea Nacional Constituyente. Ya también decía, como dato curioso, que hasta el momento, al menos 22 gobernaciones se han subordinado ante la Asamblea Nacional Constituyente. En esos 22%, resaltando los cuatro de la oposición venezolana, quienes hacen tres días, tanto la gobernadora electa por el Estado Táchira, por el Estado Ansuáteri, por el Estado Nueva Esparta y por el Estado Mérida, se subordinaron en la Casa Amarilla, sede de la Cancillería General de la República, ante la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, escuchen muy bien Venezuela, de los 23 candidatos ya gobernadores electos de las diferentes entidades, al menos uno no se juramentó, decía Delcy Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, que ningún poder puede, por supuesto, sobrepasar la facultad de la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, es importante también destacar a esta hora que tenemos a todo un equipo de prensa y de producción desplegados a lo largo y ancho del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional Constituyente, para llevarle paso a paso, detalle a detalle, de lo que ha ocurrido hoy en esta sesión ordinaria de la ANC 2017. Es por ello que de manera inmediata establecemos un contacto informativo con nuestra compañera Andrea Rondón. Ella se encuentra desde los jardines de la Asamblea Nacional y a esta hora se está generando información. Te saludamos, Andrea, cuéntanos. Sí, gracias por el contacto estudio. Nosotros nos encontramos en este momento desde los palacios, del Palacio Federal, desde los jardines del Palacio Federal Legislativo, donde hace minutos acaba de culminar la sesión del día de hoy. Vamos a conversar con Francisco Ameliach, quien es vicepresidente de la Comisión de Soberanía e Integridad Territorial. Bienvenido a las cámaras de ANTV. Coméntenos un poco el trabajo de esta comisión para garantizar lo que van a ser estas elecciones, tanto municipales como las elecciones del Estado Zulia. Sí, bueno, en primer lugar, yo empecé mi intervención ante la Asamblea Nacional Constituyente hablando del concepto de política. Bueno, la política o la acción política es un proceso de integración de la sociedad, un proyecto político, pero que se da en base a relaciones de poder, y, pero en democracia, esas relaciones de poder o ese proyecto de integración debe darse en paz y respetando la soberanía. Nosotros sabemos que la soberanía, en nuestra Constitución, lo dice claramente el artículo 5, reside en el pueblo. Entonces, bueno, hemos visto la conducta reiterada en los últimos años de la oposición, que primero no presenta un proyecto político claro a la población venezolana, y luego vemos que los dos grandes errores históricos de la oposición venezolana podemos decir que es, primero, el camino de la violencia para la toma del poder político, y el segundo es no respetar la soberanía nacional. Vemos pues como voceros de la oposición, se la pasan por el mundo pidiendo una intervención extranjera en la patria de Bolívar, pero vimos también, vimos una señal en estos días, en estos días pasados, como gobernadores electos de la oposición electos vinieron y reconocieron a la Asamblea Nacional Constituyente, y de eso se trata la democracia. Tenemos que volver a la convivencia política, a la convivencia democrática, y para ello debe darse el reconocimiento mutuo, el reconocimiento de las instituciones democráticas. Un gobernador gana una elección de la oposición y se reconoce como gobernador, pero se va a un proceso constituyente y debe reconocerse a la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces yo creo que estamos en un gran momento de la convivencia pacífica, política y democrática. Y bueno, la propuesta del día de hoy es que se hagan las elecciones de alcalde en diciembre, que es cuando corresponden, incluso no se están adelantando. El periodo, los alcaldes que están en ejercicio fueron electos en diciembre del 2013, para un periodo de cuatro años, que se vence en diciembre. Es bueno ponernos al día, ir pues a los sistemas de participación política, el más habitual es el sufragio, y bueno, y seguir una línea, una línea de participación política dada por Chávez, desde los inicios de este proceso revolucionario, que está plasmado en el proyecto nacional Simón Bolívar, en nuestra constitución, en el pan de la patria. Es el respeto mutuo de las instituciones democráticas. ¿Qué pasa con los electores del Estado suya que decidieron el 15 de octubre votar por Juan Pablo Guanipa, y que entonces esta decisión ahora no tiene ningún efecto porque se convoca nuevamente a elecciones en esa entidad? Bueno, el que rompió con el efecto, el que está ir respetando, incluso a los votantes que votaron por Guanipa, es el propio Guanipa, al no venir a juramentarse y ejercer su cargo de gobernador para que fue electo. Yo creo que, bueno, que él, el gobernador, que está, bueno, en desacato total, es el que está ir respetando a aquellos votantes que lo hicieron por él. Bueno, hay un proceso que es cómo se resuelve. Este proceso volviéndole a consultar al pueblo del Zulia, el pueblo del Zulia decidirá. Ahí veremos qué candidato va a proponer la oposición, la fuerza revolucionaria pondrá en su candidato y será el pueblo, a través de la votación universal, directa y secreta, la que decida quién será el próximo gobernador del Estado de Zulia. Bien, muchísimas gracias. Nosotros acabamos de escuchar declaraciones del constituyente Francisco Amelias, quien resaltaba, entre otras cosas, lo que serán estas nuevas elecciones en el Estado de Zulia luego de que el candidato electo en este Estado no decidiera acatarse a lo que es la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, también resaltaba cómo otros miembros de gobernadores electos en distintas gobernaciones sí se acataron a lo que es el llamado la Asamblea Nacional Constituyente, resaltando lo que es el diálogo y el entendimiento entre el gobierno y la oposición venezolana. Es parte de la información que tenemos hasta el momento y desde los jardines del Palacio Federal Legislativo nosotros vamos a devolver el pase a los estudios. También acabamos de ver el día... Vamos a continuar escuchando un poco más de las declaraciones. Nosotros vamos a devolver el pase a los estudios.